Música Con la banda de música Música Hola, ¿estás? Música ¿Nos vamos? Vamos a hacer un paseíto guapo Que nos está viendo medio pueblo y la madre del pueblo este La nuestra, la de Vigarejo, la patrona Vamos a echarle al cielo con ustedes Que soy lo más grande que más gracia Todos por igual valiente Al martillo los cuatro están con la vez Porque es de ventaja, por Dios ¡Aste! Bueno, venga de frente Uno Ese es que da la que un poquito, Lolo ¡Venga! 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 Bueno, bueno, gracias. Bueno, bueno, gracias. 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 Gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.